este es el nudo para corte y voy a trabajar con 5 hilos mis 4 hilos quedarán fijos bien estirados para poder trabajar solo con el quinto hilo del lado derecho ustedes si quieren pueden hacer también solamente con 4 hilos ok empezamos este hilo pasa por debajo del derecho por encima de los del medio y por debajo del izquierdo luego va por encima del izquierdo por debajo de los del medio y por encima del derecho y ajustamos repetimos nuevamente lo mismo y ajustamos siempre vamos a ir ajustando y ajustando de esta forma y ajustamos y ajustamos y ajustamos así y ajustamos Gracias. 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 Y es así como nos va quedando. Este nudo es uno de mis favoritos. Ok, gracias por mirar. Bye.